¿Cómo van esos panqueques? ¡Listo el pollo! ¿Ya nos hace unos fideos? ¡Listo el pollo! ¡Sal, pimienta y listo el pollo! Cana al horno y una pizza Milanesa con puré o papa frita Con manteca, los fideos Cocineros somos todos y queremos ¡Guau! Acá está, ya llegó ¡Listo el pollo empezó! Acá está, ya llegó ¡Listo el pollo empezó! Mirá, se es el robot que hice ¡Guau! Está muy bueno, ¿eh? ¿Vos qué estás haciendo? Estoy haciendo una lista de cosas ricas, pero sin azúcar ¿El maní? Es bueno Mirá, ¿te cuento para qué? Dale Es que invité a una amiga del cole a que venga a mi casa a tomar la merienda Pero ella no come azúcar Y quiero prepararle algo ¿Podés hacer tostadas? Sí, está bueno ¿O buscar una receta sin azúcar? Dale, ¿buscamos? Dale A ver, a ver Buenas, buenas, buenas ¿Cómo andan? Hola Bien, ¿y vos? Mmm, dibujando robot Teleespacio ¿Y vos? Estoy buscando una receta Algo bien dulce, ¿no? Sin azúcar Sí Sin azúcar, un desafío Ya, ya, acá, 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 acá encontré Acá, acá encontré Dice Torta sin azúcar, un, dos, tres ¿Un, dos, tres? Sí Sí, es que solo se hace en tres pasos Y sin azúcar Todo un desafío La receta de hoy es Torta sin azúcar Hola, chicos Hola, chicas Bienvenidos a Listo el Pollo Hoy vamos a hacer una torta sin azúcar Ideal para compartir con amigos o familiares que no puedan comer azúcar Pero que quieren comer algo rico y dulce Claro que sí Maxi ¿Qué? Estamos haciendo una receta sin azúcar La galletita tiene azúcar Si querés algo dulce y tenés hambre, comete una banana Claro No, está bien, está bien Voy a esperar a que hagamos la torta, ¿sí? Acá dice que necesitamos tres huevos Listo Perfecto Acá dice que necesitamos solo la clara de los huevos Entonces vamos a usar el truco, ¿eh? Las botillas Dale Apretamos la botella Sí Apoyamos sobre la yema Sí Ahí soltamos la botella y... La yema entra Damos vuelta Ya tenemos la clara separada Ahora hay que batirlas a punto nieve Por eso no tienen que tener nada de yema Mucha gente los bate con la mano Pero es mejor batirlos con la batidora eléctrica Que es mucho más rápido Muchas tortas llevan claras batidas, ¿o no? Sí, incluso esta que es sin azúcar Pero, ¿por qué será? Dejemos que los imanes animados nos cuenten A ver Los bizcochuelos y las claras a punto nieve son inseparables Pero... ¿A qué se debe esta unión? La clara de huevo está compuesta por agua y proteínas Cuando batimos las claras entra el aire en ellas Entonces las proteínas lo atrapan y lo mantienen en forma de burbujas dentro del líquido Por el aire atrapado en el líquido Las claras a punto nieve crecen y cambian Las burbujas de aire las mantienen más firmes Y ese mismo aire atrapado por las claras hace que nuestros bizcochuelos queden muy ricos y esponjosos Ah, por eso nuestros bizcochuelos quedan esponjosos, ¿no? Exacto, por la proteína de la clara Mmm, qué rico se veía ese bizcochuelo Qué hambre Y así de rico va a quedar el nuestro ¿Batimos? Yo primero Con cuidado, ¿eh? ¿Cuántas burbujas? ¿Ya está? Para ver si está, hay que hacer una técnica A ver Lo voy a tirar sobre la cabeza de Bayron ¡No, no, no! ¡No se caen! ¡Qué bueno! Te lo tiro en tu cabeza ¡No! Hola, ¿cómo le va? Ya tenemos las claras listas ¿Y qué sigue ahora? Mezclar las yemas con un pote de yogur sin azúcar Voy a buscar el yogur a la heladera Dale Mi papá usa el yogur para cocinar ¿Ah, sí? Yo a veces en la mañana me preparo un rico desayuno con yogur sin azúcar y cereales Muy nutritivo y sabroso Muy bien Y sin azúcar Exacto Listo ¿Qué más? Agregar una taza de aceite A ver, Bayron, va, ¿eh? Rayadura de limón y jugo de naranja Yo me encargo del jugo de naranja Y yo del limón La cáscara de limón es muy perfumada Listo ¿Qué más sigue? Acá dice stevia 30 gramos ¿Qué es stevia? Bayron, ¿sabés qué es stevia? Eh, mi mamá lo usa para tomar los mates, pero no sé muy bien qué es Estevia es una planta muy, muy dulce que se usa para reemplazar el azúcar ¿Y saben quién tiene stevia? Vos ¿Vos? ¿En dónde? En el sótano de Maxi Ahí vuelvo Bien, ¿cuánto hay que echarle? Eh, 30 gramos Hay que echarle poco Porque la stevia es muy, muy dulce Listo Seguro que ahora viene la harina Sí, muy bien Dice tres tazas de harina y una cucharadita de polvo para hornear ¡Acertó! ¡Ah! Polvo para hornear ¿Maxi querés batir vos? ¿Y si lo hacemos entre los dos? Dale Mirá Ahí Agarrá debajo De a dos se bate mucho mejor Mientras ellos siguen batiendo, yo te voy a contar un secreto en el sótano de Maxi A veces queremos cosas dulces, pero ya comimos muchas golosinas Hoy les voy a enseñar tres trucos que son dulces, naturales y no tienen azúcar El primero es un clásico, banana pisada No, no Mejor con un tenedor Mmm, riquísima El mango es una fruta muy común en Chaco y Formosa Y también se puede acompañar con un rico yogur Primero ponemos un poco de mango en el vaso Un poco de yogur Un poquito más de mango arriba del yogur Ya está listo para disfrutar Y para una salsa de frutillas vamos a necesitar frutillas lavadas y un poco de jugo de naranja Ponemos las frutillas Ponemos el jugo de naranja Procesamos Me parece que ya encontré el relleno para nuestra torta Estos fueron nuestros tres trucos de hoy Riquísimos y sin nada de azúcar Ahora sí, ¿eh? Ya está, ¿eh? Tengo unas ganas de probarla así como está ¿Tiene un olor? No, Maxi Eso no se puede comer crudo Es que tengo mucha hambre ¡Chachán! Miren, ya tengo las frutillas procesadas Bueno, qué bueno que viniste ¿Cómo sigue esto? Dice mezclar la masa con las claras Y listo Yo voy a enharinar un molde Dale Toda, 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 toda Hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se rompan las burbujitas que hay en las claras Por eso lo vamos a hacer con la espátula Es lo que se llama el movimiento envolvente Envolvente, envolvente Perfecto Muy bien Ahora llevamos la masa al horno ¡Y listo el pollo! ¡Otra vez mi panza! No, Maxi Es un mensaje de nuestros amigos ¿Vamos a verlo? Dale ¡Hola, listo el pollo! Yo soy Brisa Tengo 10 años Y ella es mi prima Millie Hola, yo tengo 10 Estamos haciendo ensalada de frutas Sin azúcar Porque a mamá el azúcar no le hace bien ¡Manzana! ¡Nos gusta la manzana! ¡Pera! ¡Qué rico! ¡Mili! Yo voy a cortar una frutilla Yo una pera Manzana Para que quede más rica Le voy a agregar jugo de naranja ¡Chau, listo el pollo! ¡Tá! ¿Cuántas cosas ricas que hay sin azúcar, no? Sí Y con frutas Cuidado, cuidado, cuidado Que esto está muy caliente Bueno Quedó buenísima ¡Qué rica! ¿Estará lista la torta? Yo sé cómo saberlo Mira, Maxi Toma Vos tenés que clavar el cuchillo en la torta Si sale pegajoso Le falta Pero si sale limpio Está listo para comer A ver ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! No sé si puedo No sé si puedo Vos podés Dale, Maxi Vos podés Vos podés Bueno Es que está tan linda Va y va ¡Salió limpio! ¡Está lista para comer! ¡Para comer! No, 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 no Tenemos que esperar a que se enfríe para poder desmoldarla Tranquilo, Maxi Vamos a poner la salsa de frutilla que hizo Celis Mientras tanto ¿Vemos cómo la hicimos? No, no, no No, Maxi ¡Tengo hambre! No, Maxi Esta deliciosa receta es para quienes no pueden comer azúcar refinada Pero sí alimentos ricos y dulces como las frutas Que poseen azúcares naturales Para prepararla Primero separamos las claras de tres huevos y las batimos a punto nieve Hasta que quedaron bien firmes y no se nos cayeron en la cabeza Luego batimos las tres yemas Les agregamos un pote de yogur natural sin azúcar Un pote de aceite de girasol Tres potes de harina con una cucharadita de polvo para hornear Y mezclamos Agregamos un poco de stevia en polvo Y para darle más sabor le agregamos la ralladura de un limón Y un poco de jugo de naranja Unimos las claras a esta preparación con movimientos suaves Para no aplastar las burbujas Y luego volcamos todo en un molde enharinado Lo cocinamos durante 40 minutos en horno caliente Ya tenemos nuestra torta sin azúcar para nuestra merienda Ya tenemos la torta Lista para rellenar Buenísimo Como se ve la frutilla de rica Ahí está bien Aprobar No, está bueno Más Me parece que hay alguien que no está hablando mucho últimamente Ni su estómago, ¿no? ¿Eh? Es que se me pasó el hambre Chicos, nos vemos en el próximo ¡Listo el pollo! ¡Chao! Esta torta está buenísima Yo también quiero ¿Cómo van esos panqueques? ¡Listo el pollo! ¡A cocinar! ¿Ya nos hace unos fideos? ¡Listo el pollo! Sal, pimienta ¡Y listo el pollo! Carne al horno Y una pizza Milanesa con puré o papa frita Con manteca, los fideos Cocineros somos todos y queremos ¡Guau! ¡Qué sofisticado el plato! Una recita para sorprender Es un desafío creativo ¡Qué presentación, eh! Muy rico ¡Muy rico! Llegó el momento del toque final ¡Y listo el pollo! ¡Chao, listo el pollo! ¡Chao, listo el pollo!